El hombre se le hizo un poco tarde. ¿Qué onda? ¿Vamos a grabar? Simón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué onda? Agarra la cámara. Ya está grabando. Ah, está grabando. Ok. Ok. ¿Listo? Sí. Va. Este video es para demostrarle al mundo que la telequinesis es posible. Es real. Watch it. El tambo. No mames. No mames. Qué chido se ve eso. ¿Cómo haces eso, cabrón? No mames. Qué chido está, güey. Estuvo fácil. ¿Otra? ¿Te vas a juntar otra? Algo más chida. A ver, ¿qué te vas a hacer? Un carro. Ay, güey. Órale, dale. No, espérate, güey. No, no, no mames. No, no mames, no. Mi carro no, güey. No, no mames. No mames, güey. No, no. Cabrón, no mames. Esa niña. Otro, güey. El de al lado, mejor. Ok, está bien, está bien. Güey, no mames. Qué chido, güey. No mames. No mames, güey. Qué pedo. ¿Qué hiciste, güey? No, no mames. Esa la cama. Esa la cama. No, no. No, no. No, no. No, no.